Usted dice que, claro, que ustedes cumplen. Bueno, pues no, no han cumplido, porque no aportan ninguna claridad a lo sucedido. Sí, entrega un documento que tiene muchas tablas y tiene muchos datos, pero el objetivo del informe era saber qué había sucedido para evitar que volviera a suceder y también informar a la ciudadanía. Para nosotros lo principal era que la ciudadanía de Castilla y León tuviera esa información, no que usted venga aquí el 30 de septiembre y le pongamos un tic de cumplido. Eso no queríamos en el pacto. Nosotros hemos hecho una oposición responsable, usted lo sabe, pero es que no nos deja más camino, señora consejera. Vamos a llegar hasta el final para conocer lo que ha sucedido en los centros residenciales. Si en esta semana no entrega los datos de lo que ha sucedido realmente en las residencias privadas, si en esta semana no entrega todos los informes de las inspecciones que ha habido durante la pandemia, diferenciándolas, y de las visitas presenciales que han hecho los equipos COVID y la situación real de la coordinación de Sanidad y Familia, el lunes 19 registraremos en este Parlamento la propuesta de la constitución de una comisión de investigación. Llegaremos hasta el final y será ahí donde tenga que rendir cuentas de todos los datos y todo lo sucedido en los centros residenciales. Gracias.